Vamos a intentar arrancar con puntualidad, porque esperamos y creemos que sea interesante la charla y el debate y que tengamos tiempo para poder aprovecharlo. Soy Raúl Bordallo, soy uno de los coordinadores de EDD, de los organizadores, y voy a ejercer de moderador primero de la mesa y luego del debate. El debate es completamente abierto cuando lleguemos a la segunda parte. Vamos a hacer presentaciones de seis proyectos durante cinco minutos cada uno, por favor, y después el debate sí que es abierto a que podáis preguntar cualquier duda de los proyectos e incluso que haya propuestas o preguntas sobre lo que es la inteligencia artificial o lo que nos está trayendo y lo que puede traer en el futuro, etc. Ya han surgido esta mañana varias conversaciones en varias charlas. Vale, vamos rapidito con los casos de uso. Os voy presentando a cada uno de los proyectos y a las personas que nos van a acompañar de esta tarde. El primero es Radiometrics. Nos lo presenta Roberto Rodríguez Echeverría, de Omeria Open Solutions. Bueno, pues nada, buenas tardes por venir justo después de la comida. Vamos a intentar hacerlo ameno y tal. Tengo un reloj ahí, lo cual está muy bien, para no entretenerme mucho. Bueno, pues nada, primero muchas gracias a Raúl por invitarnos. Esto ha sido por invitación y bueno, la verdad es que muchas gracias porque es otra vez otro foro donde poder contar un poco nuestros proyectos. También yo hoy vengo como Omeria, pero como he dicho antes en una charla anterior, yo soy profesor de la universidad y también me llena un poco de orgullo que gente de mi grupo de investigación, que son los que tienen el polo negro, están aquí también. Este proyecto que yo os cuento realmente ha llevado dos años de desarrollo fundamentalmente en la universidad. Como idea, a ver si ya lo hemos capaz de hacer algo así. Y justamente en este verano lo hemos puesto ya al servicio de uno de los principales medios radiofónicos, que lo está utilizando. O sea que bueno, ya estamos en el nivel de hemos conseguido algo que se puede vender. Lo cual, querrás que no nos agrada mucho. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Pues como podéis ver aquí detrás, básicamente nosotros hemos hecho un sistema que se apoya en diferentes tecnologías de inteligencia artificial para medir toda la emisión que realizan las radios, las radios normales, y lo que hacemos es segmentar todo el uso de la música que utiliza. El principal objetivo de su segmentación es que para las radios sea fácil luego liquidar los derechos de autor que corresponden a diferentes sociedades colectivas de derechos. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Que os preguntaréis, pero ¿qué pasa? ¿Que las radios no saben la música que pinchan? Pues los grandes medios, como tienen muchas emisoras y es complicado, no lo saben al 100%. Sí saben básicamente lo que pinchan, pero no tienen claro cuánto ha durado la canción. No tienen claro si el locutor ha hablado encima o no. Y todos estos detalles al final importan en la imputación de derechos. Por lo tanto, pues nuestro sistema realmente viene a cubrir un poco ese hueco que está ahí. Y también me gusta porque un poco enlazando con la charla de Nerea, que decía, nos ha puesto el vídeo este, ¡ay! la destrucción de trabajo y tal, igual que un poco alarmista, está bien, porque es muy divertido, pero un poco alarmista, ¿no? Bueno, en este sentido y también para enlazar como charla o como una posible línea luego del debate, pues este es un ejemplo, como seguro que encontramos otro, de trabajo que realmente desde el punto de vista humano no se puede resolver. Tú no puedes poner ahí a gente a medir con precisión de un segundo si estás sonando música, si esa música está por encima no de decibelio, me la apuntas así, pues si no me la apuntas así, eso a más no se puede hacer. Por lo tanto, también este tipo de sistemas están, como ya lo sabíamos, vamos que no descubro nada, pues realizando trabajos que antes no eran posibles, ¿no? O sea que no solo se destruye el trabajo repetitivo, redundante, ya no me acuerdo, aburrido, que decía Nerea. Bueno, pues como digo, básicamente nuestro sistema realiza esta segmentación. Daros cuenta que nosotros hablamos de la precisión de segundo, una cadena, ahora mismo estamos con este grupo que tenemos que medirle siete cadenas, eso son unos 86.000 segundos por cadena al día, unos dos millones y medio de segundos al mes, que en total son 17 millones y medio de segundos y hay que dar la precisión con segundo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues solo de esta manera realmente se podía resolver, ¿no? Ya os digo, nosotros estamos muy satisfechos porque ya lo tenemos en explotación y otra de las cosas interesantes que estamos viendo es que esto realmente les está dando un insight, una forma de ver lo que hacen a las propias radios y a los medios de comunicación que no tenían antes, ¿vale? Que ahora pueden coger esos datos que les detallan todo mucho más y utilizarlo para su propia inteligencia de negocio, ¿no? Pues imaginaros que determinado programa abusa demasiado de la música debajo de la voz del locutor. Bueno, pues ellos, la dirección puede controlar eso. O que quiero saber, quiero cruzar datos para ver si esta música realmente me repercute a mí como medio o no me repercute, realmente estoy perdiendo dinero, ¿vale? Eso no lo pueden hacer ahora, no lo pueden hacer si no tienen un sistema de este tipo. Y, bueno, poco más, tampoco estoy ahí en tiempo, ¿no? Simplemente volver a recordar que es algo que ya tenemos en explotación y que, bueno, si alguien está interesado en que le enseñemos alguna demo o alguna cosa así, que nos lo haga saber, estamos por aquí los que trabajamos en eso. Somos un equipo muy pequeño que medimos muchos segundos, ¿vale? Son básicamente dos personas, o sea que realmente ese es el poder de este tipo de tecnologías, ¿no? Sacar tanto de gente brillante. Eso sí, dos personas muy brillantes. Pues nada, gracias. Muchas gracias, Roberto. El siguiente proyecto trata sobre la identidad y el fraude y nos lo presenta Álvaro Hernández de Movil. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, por invitarnos aquí a contar qué es lo que hacemos desde Movil. Para los que no nos conozcáis, voy a hacer una presentación muy rápida. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de tecnologías de verificación biométrica e identidad. Damos herramientas a las empresas para que verifiquen la identidad de sus clientes en las diferentes fases de la relación, desde el principio, desde el momento del registro, hasta la operativa del día a día. Nosotros desarrollamos tecnología propia que integramos en productos que permiten, por ejemplo, la firma biométrica de documentos, la verificación de identidad a través de métodos como el iris, la voz o la huella y también la generación de identidad digital a través de documentos de identidad. Nosotros, por el tipo de productos que tenemos y por el tipo de procesos, siempre nos estamos enfrentando a situaciones nuevas, ejemplos nuevos, en entornos que son no controlados. Por lo tanto, todos nuestros productos siempre incluyen tecnologías de Machine Learning. En los últimos meses estamos haciendo un esfuerzo importante de transformación, desde los algoritmos clásicos de aprendizaje automático hacia los entornos de trabajo de aprendizaje profundo, que, como todos sabéis, están dando muy buenos resultados y también en el ámbito de la biometría. Como tenemos muy poquito tiempo, me gustaría centrarme en uno de ellos en especial, que es el sistema de control de fraude en los procesos de altas digitales y, en concreto, en el uso de documentos de identidad. Este sistema se engloba en uno de nuestros productos, que se llama Movescan. Movescan básicamente sirve para asistir en los procesos de alta digital, por ejemplo, a la hora de abrir una cuenta en el banco o a la hora de contratar un producto. Escaneamos la información del documento de identidad y hacemos una serie de comprobaciones para que la empresa sea capaz de generar ese identidad digital del nuevo cliente. Una de las preocupaciones que a nosotros más nos han transmitido es que este proceso se lleve a cabo de la manera más segura y más robusta. Muchas veces estos procesos son desatendidos. No hay, en alguno de los casos en los que lo permite la legislación, no hay una persona que revise todos los procesos. Entonces, pueden llegar a la compañía, al cliente, perfiles, activaciones que se hayan hecho de una manera fraudulenta. Este es un problema complejo porque hay muchos vectores de ataque. Hay desde ataques de suplantación de identidad, de personas que utilizan un documento que no es el suyo, se hacen pasar por otra persona. También tenemos casos de ataques automáticos y luego propios, también muchos casos últimamente, de gente que utiliza un documento de identidad de una manera fraudulenta. Que imprime un documento o lo modifica. Entonces, en este último caso es en el que nosotros estamos haciendo más esfuerzo y lo planteamos desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, que es el más común y el que también existe más soluciones en el mercado, que es a través de análisis del fichero. De manera que detectamos posibles alteraciones que se hayan hecho con software de tratamiento digital de imagen, con la modificación de alguno de los campos, con la modificación de la imagen facial. Y luego, sobre todo, estamos trabajando en ser capaces de detectar fraude realizado de manera física sobre el documento. Es decir, si una persona está utilizando, imprime un documento con una impresora digital o crea uno nuevo en su casa y hace una imagen y esa imagen la utiliza para hacer el proceso de registro, un sistema que exclusivamente analiza el fichero de imagen, lo dejaría pasar. Entonces, nosotros, a través de un sistema basado en aprendizaje profundo, que tiene multitud de partes, analizamos, por ejemplo, las fuentes tipográficas, que son fuentes tipográficas estándar, analizamos que no hay cortes en el documento porque está invalidado, que no son documentos que se han tomado desde una captura de pantalla o que son documentos impresos. Entonces, de esa manera, con todos estos controles, por una parte, los de suplantación de identidad que manejamos con tecnología de biometría o de detección de vida, tanto con rasgo biométrico como biometría del comportamiento, como con el control de fraude, somos capaces de aportar una capa extra de seguridad a los procesos de empresas que están requiriendo que estos procesos se hagan con la máxima seguridad posible. Sobre todo, lo están utilizando y lo están integrando bancos, aseguradoras, y especialmente también en el sector de juego online, donde la regulación, la verdad, es que cada vez es más exigente y existe mucha preocupación, sobre todo, a la hora de control de menores de edad, por ejemplo, que utilizan un documento de identidad de otra persona o el suyo mismo y modifican algunos de los datos, por ejemplo, como la fecha de nacimiento. Este proyecto de detección de fraude, la verdad, es que es un proyecto muy interesante y resulta un... tiene implicaciones tanto a nivel comercial como a nivel técnico. A nivel comercial, porque nos obliga siempre a estar un paso por delante de todos los intentos que puedan surgir. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en manera experimental en ser capaces de detectar documentos que se hayan generado con inteligencias artificiales, con generativas, con redes GAN. Bueno, nos estamos encontrando... Bueno, pues hubo un caso recientemente de una persona que hizo... hizo la imagen facial generada con una regenerativa, la incluyó en el documento de identidad, en un documento francés, y consiguió pasar el registro. Entonces, ahora estamos intentando trabajar en hacer esa detección de posibles documentos que se hayan generado con redes generativas. Por lo tanto, supone un desafío tanto a nivel comercial como a nivel técnico. Y bueno, esto es un poco el resumen de nuestro proyecto. Muchas gracias, Álvaro. El siguiente caso de uso trata sobre la monitorización inteligente de cultivos. Nos lo va a explicar Marcos, del grupo Quercus de la Universidad de Extremadura. Buenas tardes. Me uno a los agradecimientos a Raúl por invitarnos a contar en lo que estamos trabajando ahora mismo. Esto es un proyecto de la Junta de Extremadura, con un convenio con varios grupos de investigación de la universidad, un proyecto multidisciplinar, en el grupo Quercus estamos desarrollando el software, pero hay también un grupo de topografía y otro grupo de ingenieros agrónomos. Hay una directriz de la Unión Europea que dice que a medio y largo plazo las comunidades o las regiones deben tener un sistema para monitorizar todas las plantaciones de cultivo para controlar el tema de las subvenciones. Como sabemos, aquí en Extremadura la agricultura es uno de los motores de la región y, aunque se calcula que el fraude no es muy alto, ahora mismo los inspectores no pueden abarcar a todas las parcelas. Entonces, nuestro proyecto es una pequeña fase de esas directrices que nos ha encargado de intentar llegar a ser capaces de diferenciar entre cuatro cultivos ahora mismo, que serían tomate, tabaco, arroz y maíz. Y, aunque temo deciros que estamos en una fase un poco más embrionaria que el resto de proyectos, porque ahora mismo estamos terminando la fase de tratamiento de datos, pero sí que podemos ver ya algunos resultados y algunas diferencias en algunos aspectos, como, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica del NVI, que es uno de los índices de vegetación más utilizados, y vemos que uno de los colores es el maíz y otro el tabaco, y vemos cómo en los procesos de crecimiento de los cultivos ya apreciamos visualmente una diferencia, por lo que entendemos que vamos a conseguir unos buenos resultados. El objetivo, como digo, ahora mismo sería, con las parcelas que nos ha proporcionado la propia Junta de Extremadura, conseguir discernir entre si es un cultivo u otro, pero a medio y largo plazo conseguir. La idea es que haya un sistema que automáticamente monitorice todas las parcelas de la comunidad y que eso, junto con un sistema de semáforos, nos indique la necesidad o no de enviar inspectores a dichas parcelas, ya que la idea, y sigo también el hilo de Roberto con la charla de Nerea, no es quitar el trabajo de los inspectores, sino, digamos, que sería hacerlo más eficiente, mandar a los inspectores a aquellas parcelas donde realmente tengamos dudas y no simplemente, como ahora mismo se hace, que sean inspecciones aleatorias. Y, bueno, yo voy a ser cortito, pero como somos muchos, pues creo que ha quedado más o menos claro y doy el turno a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Marcos. El siguiente caso de uso nos lo presenta Raúl Micharet y va a charlar sobre el Machine Learning en la educación. Me presento Raúl, trabajo en la empresa Ayesa. Ayesa es una empresa nacional de ámbito internacional que nos dedicamos a proyectos tanto de ingeniería como de tecnología. Ayesa es la adjudicataria del proyecto Rayuela Inteligente y Rayuela, para aquellos que no lo conozcáis, es la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura con la que se gestionan todos los procesos administrativos del ámbito educativo no universitario. Procesos como la escolarización de los chavales, la matriculación, procesos de evaluación, gestiones de becas, la gestión económica de los propios centros, etcétera, etcétera. De ese catálogo amplio de procedimientos que gestionamos en la plataforma me quiero centrar en uno, que es el proceso de adjudicación de ciclos de formación profesional. En Extremadura, si queremos cursar un ciclo de formación profesional, lo que haremos será presentar una solicitud a través de la Secretaría Virtual de la propia plataforma, en donde vamos a especificar, según orden de prioridad nuestra, de una hasta un máximo de diez peticiones. En esas peticiones lo que se registra es el ciclo formativo, obviamente, que queremos cursar, el centro educativo, en donde se imparte esa formación, y el turno, en caso de que tuviera varios turnos, de mañana, tarde o nocturno. Cuando presentamos esa solicitud, hay un momento en el que una fase que se encarga del proceso de reclamación, y la normativa recoge que la resolución se realizará con dos convocatorias. Una primera convocatoria en el mes de julio y otra en el mes de septiembre. Como es lógico, la convocatoria de julio es en donde la inmensa mayoría de las plazas resultan adjudicadas. Nos podemos encontrar en situaciones en las que hay chavales que han realizado su solicitud, y una vez que se ha realizado el proceso de adjudicación del mes de julio, resulta que se le adjudica una plaza que no es su primera prioridad. Es decir, no es realmente lo que ellos querían estudiar como primera opción. A lo largo del tiempo se ha visto que estas personas, para tomar una decisión de si esperar o no, con el ánimo de ver si tienen opción de obtener la plaza en septiembre, les resulta bastante complejo tomar esa decisión, y le afecta a su propia vida personal, porque muchas de estas personas, el aceptar o no la adjudicación del mes de julio, implica desplazamientos hacia el centro educativo que le ha sido adjudicado, inclusive un cambio de domicilio. Imaginar una persona que viva, por ejemplo, en Zafra, y le han adjudicado aquí en Cáceres, tendría que buscarse un domicilio con el trastorno personal. En ese sentido, lo que hemos hecho es dotar a la plataforma Rayuela de capacidades predictivas, orientadas principalmente para responder a dos preguntas. La primera de ellas es esas peticiones que han sido no adjudicadas en julio, qué probabilidades tienen de ser admitidas en septiembre. Eso es un claro ejemplo de problema de clasificación en el ámbito de Machine Learning. Y la segunda pregunta que queremos responder a través de la plataforma es, dentro del listado de adjudicación, ¿en qué posición va a quedar esa petición? Los pasos que hemos dado, los puntos en los que nos hemos basado para dotar a la plataforma de inteligencia predictiva, son los que vemos a continuación. Por un lado, obviamente tenemos que comprender el negocio, tenemos que saber cómo funciona el proceso de adjudicación de los ciclos formativos. Un segundo apartado, que es la propia extracción de los datos, del modelo de datos de la plataforma educativa, es decir, tenemos que conocer el modelo de datos relacional. Un tercer apartado, que es propiamente dicho, en donde hemos realizado el entrenamiento de los modelos. Recordar que hemos implementado dos modelos, uno de clasificación y otro de regresión. Y esa fase la hemos hecho de forma conjunta, con una cuarta que he denominado mejora de atributos, que básicamente es el proceso de Feature Engineering. Lo que hacemos es buscar qué atributos podemos proporcionar a los modelos que mejoren su rendimiento. Una vez que ya habíamos hecho el proceso de entrenamiento y llegamos a unos resultados de predicción con un nivel de precisión alta, lo que hicimos fue publicarlo en la plataforma para que fuera accesible para los solicitantes. En ese sentido, la consejería fue bastante rigurosa, los controles que querían poner a la hora de enseñarles la información de predicción a los solicitantes. Querían que meridianamente quedara claro a los solicitantes qué son datos de la adjudicación de julio y qué es una predicción, que no confundieran y estuviéramos dando un paso hacia atrás con esta tecnología. Y que los mensajes que transmitiéramos fueran de muy fácil comprensión, con lo cual se decidió, por ejemplo, no facilitar información de probabilidades, de porcentajes. Un dato curioso en ese sentido, que normalmente las personas solemos, cuando hay algo que no nos gusta, solemos llamar y quejarnos de que algo no nos gusta. Aquí una anécdota ha sido que ha habido centros educativos y solicitantes que tenemos constancia que han llamado a la consejería felicitando por la información que les estábamos proporcionando. Como comentaba anteriormente, el proceso consta de la fase de adjudicación de julio y septiembre. Ahora en septiembre, hace un par de semanas, ha sido la adjudicación última y lo que hemos realizado ha sido contrastar nuestras predicciones con el dato de cómo ha sucedido realmente la adjudicación. Y ahí podéis ver los datos. Ha habido una predicción de en torno a unas 10.000 peticiones que han concurrido en la fase de septiembre y hemos tenido un nivel de acierto en torno al 93%. 9 de cada 10 peticiones que hemos estimado hemos dado un valor correcto. Me gustaría agradecer la confianza que ha depositado al servicio de tecnología de la educación y el propio servicio de formación profesional reglada en Ayesa para poder llevar un sistema como este a producción y animar a la administración pública que continúe aplicando este tipo de herramientas porque, como es este caso de uso, ofrece un beneficio directo a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. El siguiente caso de uso es Your Pantry. Nos lo presenta Enrique Moguel del grupo Quercus de la Universidad de Extremadura y trata sobre el monitoreo con Machine Learning, monitoreo dietético. Muchas gracias, Raúl. Bueno, voy a intentar ser breve, lo juro. Bueno, yo trabajo actualmente en un proyecto europeo que se llama Proyecto 4IE que en su principal foco es solucionar y facilitar la vida de nuestros ancianos. Intentamos llevar la tecnología a casa de los ancianos pero siempre hay una serie de particularidades y especialmente en zonas como Extremadura o Alentejo en Portugal en las que tenemos una población muy segregada en las que tiene difícil infraestructura y en muchas de esas casas no hay acceso a internet ni siquiera a cobertura 3G. Y uno de los principales problemas que es el que vengo a presentar a esta mesa redonda es la malnutrición y la desnutrición de nuestros ancianos. Pues bueno, le intentamos dar solución a través de una aplicación que estamos desarrollando. Hay un primer prototipo en el que hace una foto a su despensa o a la nevera de nuestros ancianos podemos saber qué es lo que están comiendo y el estado de esa comida para saber si realmente están nutriendo o no. Incluso el poder hacer un pedido de comida en muchos de estos pueblos no hay ni siquiera tiendas en los que va una furgoneta y va a vender los productos que necesitan pero esa tienda no sabe qué es lo que necesita. Entonces a través de esta aplicación pues intentamos darle solución. No voy a distenderme mucho más si alguien tiene alguna duda o necesita conocer algo más del proyecto al final en el pasillo podemos echar un ratillo. Muchas gracias. Muchas gracias Enrique. Y por último va a intervenir José Luis Calvo nos va a hablar sobre el estado del arte y el impacto en el futuro del trabajo. A partir de aquí creo que se va a generar ya por sí solo el debate y os animo a que cuando él finalice empecemos a preguntar. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que para ir directamente al final y como además se ha ido un par de referencias vamos a empezar poniendo una posición clara el trabajo se va a acabar todo. Y a partir de ahí vamos a ir viviendo. Y son buenas noticias. Lo digo por si a alguno le entra un poco de vértigo con el tema. El trabajo se va a acabar. Se va a automatizar cualquier tipo de actividad que somos capaces de hacer el truco que os tenéis que preguntar siempre para que no os engañen cuando hablan de futuro es en qué plazo temporal. Y esto es lo que no sabemos. Lo que sí está claro es que y cuando hablamos de trabajo hay que distinguir entre tarea y trabajo. Un trabajo está compuesto de varias tareas. Hay tareas que se pueden automatizar. Automatizar un trabajo completo pues es más complicado. Todo el trabajo que se hace alrededor de inteligencia artificial todo el trabajo que se hace de investigación alrededor de inteligencia artificial está destinado a automatizar tareas que las personas necesitamos pensar o que hacemos de forma natural. Es decir, que necesitamos ver, que necesitamos oír o que necesitamos entender. Entonces, a partir de ahí pues bueno claro si estamos haciendo un chatbot para un call center y claro, lo que sale natural es decir bueno, no es para que se eche a nadie es para quitar el trabajo más rutinario de las personas que están en el call center cierto es decir, no se está engañando que es cierto pero es el primer paso para sustituir todo el trabajo de ese call center. Puede parecer muy lejano en algunos aspectos algunas cosas pueden parecer ciencia ficción que algo sea ciencia ficción hoy no quiere decir que no se pueda hacer nunca si no se lo decís a Julio Verne se lo decís a su viaje a la luna y eso era ciencia ficción y se acabó haciendo o al menos esto es lo que pensamos la mayoría que sí que se hizo pero que algo hoy sea ciencia ficción no quiere decir que sea imposible hoy en día todo esto que todos los casos que habéis oído todos los casos que veis en prensa es lo que llamamos inteligencia artificial débil o estrecha o específica son sistemas es software son agentes llamadle como queráis es todo lo mismo que saben son capaces de hacer una cosa concreta una actividad concreta desde algo que sea más o menos muy acotado como el tema a lo mejor del fraude de los DNIs que es una actividad muy acotada hasta luego una tarea mucho más compleja como es conducir un coche pero no deja de ser una actividad muy compleja pero muy concreta luego tenemos inteligencia general que es la que tenemos nosotros que es que somos capaces de aprender cualquier tipo de tarea esto hay mucha línea de investigación hoy en día alrededor de esto y es posible que sí que veamos algo en esa línea en un medio plazo seguramente con técnicas que no existen ahora y luego está lo que se da por llamar superinteligencia que es coger esa inteligencia general y añadirle conciencia esto es Terminator esto es pura ciencia ficción esto es Skynet toma conciencia de sí mismo y entonces el mundo se acaba es ciencia ficción hoy en día pero también os digo que es seguro que es posible crear una inteligencia general consciente que somos todos nosotros otra cosa es que seamos capaces de crearla de forma artificial pero hasta ahora esto ha sido la historia de la humanidad ir creando de forma artificial cosas que se hacían de forma natural y hasta aquí ya estamos esto tiene unas implicaciones éticas tremendas y tiene un impacto en la sociedad como la conocemos tremendo pero esto ha empezado ya y lo que no sabemos es el ritmo al que va a ir y hay mucha limitación hoy en día con las cosas que hacemos pero así seguimos y como me lo ha dejado así Raúl le he dicho bueno pues o sea me ha dicho tú tienes que crear debate y entonces esto y entonces ha sido y ha sido mi intención ¿vale? y pasamos a preguntas ¿o qué? muchas gracias José Luis yo dejé preparadas esas dos preguntas que están en la presentación que si puede una una inteligencia artificial llegar a realizar pensamiento crítico como hacemos los humanos y que en cierto modo está cerca de esa conciencia de la o sea de esa inteligencia de la que hablaba José Luis de que tenga conciencia es decir es capaz de pensar más allá no de coger datos y procesarlo y ya está y otras sobre la ética se ha tratado antes Nerea ha hablado de ello y en otras charlas también se ha hablado ya si queréis opinar alguno si queréis preguntar completamente abierto el debate Gracias los que estáis aquí ¿cuál es el estado del arte de la regulación? ¿los políticos qué están haciendo? ¿están haciendo algo? ¿hay algún proceso en marcha? yo iba a hablar de normativa sobre todo para los sistemas de clasificación a la hora de toma de decisiones de justificar la decisión ¿no? no digamos que no que obliga a las decisiones tomadas por sistemas bueno eso es muy mayor y hablábamos de sistemas expertos no sé si se sigue diciendo lo de sistemas expertos ¿no? los sistemas expertos cuando toman decisiones sé que había una línea a nivel de la Unión Europea pero ¿cuál es el estado del arte en que están? Yo tengo una opinión a lo mejor perdón yo tengo una opinión quizá demasiado radical y es que no me fío ni de la regulación ni siquiera de los políticos van demasiado lentos y si tenemos que esperar a que ellos regulen para nosotros hacer vamos tarde entonces prefiero yo creo que comparto la posición con más gente prefiero hacer y que sean ellos quienes perdón y que regulen y luego ya intentaremos adaptar pero yo creo que debemos avanzar y no esperar a ver qué deciden nuestros políticos no 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 prefiero saberlo si están haciendo algo o no están haciendo nada prefiero no saberlo aprovecho yo a nivel europeo sí que se empezó a definir cosas para sobre todo yo creo que hay que separar dos cosas que luego nos las separamos en este tipo de debates quizá uno es la investigación en inteligencia artificial que va un poco más por la ciencia ficción y otro es la aplicación de la inteligencia artificial son cosas distintas y exigen reflexiones distintas incluso a nivel de regulación de hecho en Estados Unidos lo que han hecho las empresas tecnológicas y por eso están allí las principales no son inteligencia artificial sino todas es que desde los 90 tienen lo que llaman permissionless innovation quiero decir tú innovas sin permiso ¿vale? y cuando llegues a un punto en el que quieras aplicarlo lo primero que vamos a hacer es aplicar la normativa actual que tú tienes coches que conducen solos ¿vale? pero si pillan a alguien y hacen daño vamos a ver cómo encaja eso en la normativa actual en las leyes que hay para eso si eso no encajase que en principio podría encajar bastante de las cosas que se van a hacer pues entonces ya vemos que hay que hacer ¿vale? en lo del coche pues el responsable quien es el conductor será una parte el fabricante será otra ¿no? entonces sí que es importante hacer una distinción entre regulación a nivel innovación investigación y otra a nivel aplicación y aquí en Europa realmente a nivel tecnológico siempre hemos sido muy restrictivos y eso es lo que ha causado pues la fuga de talento a Estados Unidos y a otros países ¿no? ahora quizá China también ¿no? o sea que es un tema complicado y en Europa yo creo que lo estamos enfocando mal en ese sentido es decir intentar regular con demasiada precaución lo que lleva a matar la innovación eso está claro ¿vale? pero claro hay que hacer una reflexión si tú vas a poner algo que está basado en inteligencia artificial en la calle y puede hacer daño a la gente de alguna manera si no crea regulación nueva porque no haría falta pero si tiene que tener una regulación aunque sea la actual que se la aplique ¿vale? porque si no claro esto sería un poco otra vez es decir si tenemos regulación por nuestro propio comportamiento que influye a la gente podemos hacer daño si hay un sistema de inteligencia artificial que pueda dañar a alguien pues también tiene que estar un poco regulado ¿no? entiendo yo Hola vengo en representación del sindicato de ladrones estafadores y todo tipo de timadores de este país y estamos muy preocupados porque vais a generalmente vais a acabar con el trabajo de esta gente que se gana bueno que se gana la vida y todas estas cosas del machine learning la inteligencia artificial podríamos también aplicarlas a este sector para preservar el trabajo de esta gente que es que va la ciencia ficción no es que no es que sea ya distópica ¿no? la que planteáis sino que dentro de dos o tres años estas conferencias serán cómo acabar con las máquinas que ya no nos van a dejar ni margen para la más mínima estafa timo o en la declaración de la renta por favor no os metáis no metáis inteligencia artificial porque entonces la tenemos muy bien gracias pues la verdad tienes razón porque sabes que sabéis que 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 Amazon tiene una tienda en Seattle y otra en en San Francisco es Amazon Amazon Go que tú entras ¿no? coges el producto que quieras te lo metes en el bolso y te vas y tú dirás pues ¿qué tecnología hace falta aquí? si esto es robar y es lo que llevo haciendo yo toda la vida pero la diferencia es que te lo cobran o sea que que básicamente claro se llega a un punto en el que se hace imposible saltarse la norma ¿no? dices tengo radares en la autopista y me pueden poner una multa por velocidad cuando paso a más velocidad en ese punto mientras que técnicamente los coches te podrían poner una multa en cualquier momento en el que superaras la velocidad ¿no? por un lado es más justo por otro lado es un gran hermano ¿no? en China se están planteando ese carnet de puntos que tienen de ciudadanos como el que tenemos de coches pero tienen para ciudadanos bueno se están planteando lo están haciendo el carnet de puntos lo tienen implantado y lo que están añadiendo es que ya no sea que te quite puntos un policía cuando cuando te ve tirar un papel al suelo sino que están todo lleno de cámaras y en cualquier momento que tires un papel al suelo te quitan te quitan puntos y entonces vamos a como siempre hay una tensión entre lo que es más justo y la libertad individual y chico pues ahí está el regulador y el regulador es muy fácil de criticar pero la labor del regulador es súper importante y súper difícil porque tienes que combinar el ir pautando ciertas normas para que las cosas estén dentro de un entorno que todos nos parezca razonable junto con dar espacio a la innovación entonces chico a mí me gustaría estar en el lugar del regulador pero pero si es complicado es complicado o sea si vamos a ese mundo si vamos a ese mundo antes de nada al hilo de las multas y cumplir la normativa de hecho lo llevamos tan al extremo que salió no hace mucho una noticia que a una persona le llegó una multa de tráfico veis las cámaras estas que detectan si hablas por el móvil en el coche y le llegó una multa de tráfico y la foto era que se estaba rascando la cara entonces ahí también entra que para que os deis cuenta de hasta qué extremo estamos llevando el evitar lo que comentaba de evitar todo el tema del fraude y eso al límite en este caso de las infracciones que incluso a menudo por demás Hola yo quería hacer una pregunta más o menos una pregunta una reflexión a todos y que sería que si pensáis en todos los proyectos de inteligencia artificial que habéis desarrollado ahora que se es realmente más o menos el nombre comercial hay alguno que vosotros yo que estoy empezando y por la poca idea que tengo no le veo que sea algo más que generar un modelo estadístico inmenso que en base a cientos o miles o millones de entradas te da una salida concreta y más allá te lo digo sobre todo por el debate que hay en el exterior que si es el contexto que si cogen conciencia y demás y yo no soy capaz de ver más allá de que es realmente un modelo estadístico muy enorme muy complejo pero que con millones de combinaciones posibles millones de entradas y millones de salidas diferentes te puede conseguir que hagas lo que tú quieras y no veo más allá de eso no sé si vosotros que tenéis más experiencia habéis visto que se puede tomar conciencia un modelo realmente o no yo creo que ninguno ninguno de los casos que hemos expuesto aquí yo creo que se encuentra en este ámbito esta mañana en la charla de Nerea yo creo que estaba muy bien descrito al final ese esquema ese esquema de grupos en los que está la inteligencia artificial que ya casi se utiliza como nombre de marca dentro está la tecnología de aprendizaje automático y luego dentro el aprendizaje profundo y ya casi hay una asociación directa de lo que es el aprendizaje profundo a todo el conjunto de la inteligencia artificial que es casi ya una traducción que se hace y no es realmente así la inteligencia artificial pues una de las técnicas que se puede utilizar para desarrollar pero evidentemente el conjunto va mucho más allá y los casos que nosotros hemos presentado pues evidentemente van en la línea de lo que tú dices en nuestro caso por ejemplo pues utilizamos diferentes técnicas de aprendizaje automático diferentes tipos de arquitecturas de redes y luego al final pues hay otra por encima que toma una decisión es decir que no intentamos el sistema es inteligente en el sentido de que da respuestas ante casos que no ha visto o sea no es determinista pero está agotado ese entorno yo entiendo lo que dices pero es que no es tanto el cómo se hace sino el qué se consigue entonces claro si me dices para predecir cuál es la probabilidad de fraude de una tarjeta de crédito de un movimiento que sea fraude o no fraude bueno pues entiendo pensando en ese caso pero es que que un coche conduzca se hace también así ¿no? se hace con redes con cadenas de marcos y al final es lo mismo son muchos datos generados por aprendizaje por refuerzo o histórico de datos y de ahí sacas sacas un modelo probabilístico y se hacen cosas pero nosotros ¿cómo hacemos las cosas? porque nosotros no somos deterministas entonces que lo hagamos como lo hacemos en inteligencia artificial también es seguro que no pero deterministas no somos entonces bueno pues se pueden hacer cosas o sea hay gente que hace cosas muy ingeniosas y da resultados que no es solo ahora un montón de datos y claro el cómo sí pero para qué ¿no? se pueden hacer muchas cosas hoy en día ¿eh? voy bueno yo voy a plantear un par de cosas que ya veis voy a puntualizar voy a decir esto que me encanta todo cuando me lo hacen a mí pero sí efectivamente es que lo he comentado justo esta mañana el tema de inteligencia artificial asociación al machine learning si te interesa toda la parte que no tiene que ver con datos te recomiendo que explores sobre todo temas de planificación automática y razonamiento porque así que te mueves en un entorno un poco distinto no tanto con modelos puramente estadísticos sino también pues con bueno temas que requieren cierto componente lógico y demás y sobre todo pues para aplicar los entornos como en el espacio también se hacen se hacen distintos enfoques que no están todos puramente basados en datos y luego lo que os quería decir porque ha salido el tema el tema este político de si si los políticos van lentos si son todos unos bueno no voy a decir la frase pero a ver a mí me preocupa porque es que lo he comentado un poco esta mañana o sea nosotros como informáticos barra ingenieros barra gente que nos dedicamos a la inteligencia artificial en sí tenemos una responsabilidad ¿no? y antes habéis dicho es que los políticos hay que y la gente se ríe o sea a mí me flipa que la gente se ría cuando dices o sea tenemos que tomar una decisión de alguna forma nadie ninguno de nosotros hemos ido y hemos dicho oye igual hay que hablar de esto no sé en el congreso oye igual esto hay que hablarlo hay que crear alguna especie de comité ¿no? hasta ahora lo único que se ha hecho es crear este grupo de expertos en inteligencia artificial dentro del dentro del congreso pero te pones a analizar quiero decir y hay como un mapa ahora también han hecho han intentado trazar un mapa con los grupos de investigación y demás pero es que ni siquiera la empresa conoce a grupos de investigación igual punteros en X temas ¿no? y a mí ya lo que me preocupa no es esa desconexión que tenemos con los políticos porque estamos hablando de los americanos pero es que las empresas americanas van al congreso allí a la Casa Blanca a hablar y a dar a dar respuesta a preguntas que tienen los legisladores a los que sean o los congresistas sobre determinados temas que hay que legislar ¿no? que es un poco lo que comentaba él al principio ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? de los que trabajamos en inteligencia artificial ¿cuántos daríamos ese paso? o sea yo quiero que también os lo planteéis y por otro lado ¿cuántos estamos dispuestos a evaluar la ética de la gente con la que trabajamos? porque claro estamos hablando de legislación pero no estamos hablando de que al final las personas son las que hacen los algoritmos con lo cual hay una frase de hecho de Casey O'Neill que dice que los sistemas inteligentes no son otra cosa que opiniones codificadas ¿no? en un código de programación con lo cual yo creo que también lo que tenemos que hacer es un poco mirarnos los valores que tenemos nosotros y más que decir el propio sistema se va a comportar mal y tal a mí me preocupa más que tenga al lado un tipo que le importa tres mierdas que no sé que se reconozca una mujer en un sistema de inteligencia artificial o no entonces yo creo que también eso une mucho y abre todo el tema de la ética que yo creo que sí que me gustaría saber vuestra opinión y me gustaría saber si estáis implicándolo de alguna forma en vuestros sistemas o si está hablando de trabajar en protocolos de diversidad de ética llamadlo como queráis pero me gustaría saber qué opináis y sobre todo del tema político de si iríais ahí a hablar yo mismo yo hablo sí lo he dicho antes soy profesor de universidad voy a hablar de lo que quiera durante mucho rato no os preocupéis bueno si tengas un punto muy importante yo creo que no solo es un punto es decir parece que ahora la gente que se dedica a la tecnología porque estamos dentro de la aplicación no tanto de los algoritmos como tal que eso casi que no viene dado que era otra reflexión interesante de tu charla todo esto no está viniendo de determinada empresa además o sea que tenéis cuidado porque todo el mundo está bebiendo del mismo agua bueno claro yo no creo que sea una cuestión estrictamente técnica y es que necesitamos incorporar gente de leyes sociólogos es decir si esto va a tener una implicación social tendrías que contar con sociólogos no nosotros a inventar ahora cómo funcionan las sociedades es verdad que lo que nos falta cultura para hacer lo que tú pides de ir al congreso a todas partes tanto suya como nuestra es verdad es una reflexión muy interesante pero esa claro si tú vas a aplicar esto y rompes algo o haces daño y tal tendrás que ir allí a algún sitio y dar la cara y decir oye pues si nos hemos equivocado o lo que sea no sé yo sí creo quedándome con la historia de todas formas no hace falta crear regulación si realmente se puede utilizar la que tenemos porque si no al final estamos intentando por siempre ponerle el cascabel ya sabes tú entonces pues lo que te digo yo creo que necesitamos más gente sociólogos si es que yo creo que realmente todo esto de aplicación de todos los sistemas de inteligencia artificial abre un tema ético y un tema social tan grande que realmente necesitamos sociólogos expertos en este tipo de cosas o sea que quiero decirte que parece que nosotros tenemos que hacer todo eso también es un error tenemos que contar con gente que realmente sabe hacer esto y que nos diga oye que eso no tiene sentido si no se lo permites a tu compañero como se lo vas a permitir a la inteligencia artificial bueno y de hecho sí que existen leyes para evitar cuestiones de sesgo por género sesgo por raza sesgo por religión claro pero luego si tú coges si el algoritmo no sé lo he cogido una arquitectura que he cogido por aquí en internet claro pero cuál es el problema que has usado datos sesgados bueno pues ese ahí pues tú has usado esos datos sesgados tú eres responsable de esos datos bueno pues ahí sí vamos que hay que se abren muchas puertas aquí no las podemos resolver todas nosotros necesitamos más gente para esto sí yo voy a ser creo que conciso y como persona que trabaja en este mundillo y también como consumidor ¿hay alguna forma de poder tener conciencia de los datos que utilizan las empresas o las organizaciones sobre ti y tomar control sobre ellos? ¿un procedimiento estándar? porque también veo cosas de dudosa legalidad y me gustaría poder actuar ante ello a ver en el ámbito de la administración pública tú puedes solicitar y está legislado que te faciliten toda la información que tienen referente a ti y la administración pública debe de cumplir la ley las empresas son más opacas en ese sentido yo es que esa problemática la veo más en el ámbito de empresas privadas la empresa pública está más regida por leyes que les obligan a hacer un uso coherente de esos datos no, pero son más opacos sí, pero creo que es más opaco el posible uso que se realiza normalmente si miramos las sentencias en contra de uso fraudulento de los datos suelen ser contra empresas privadas y no contra empresas o contra administraciones públicas eso es a lo que me quería de hecho han sacado una legislación para autorizarse en el uso cuando a la empresa privada no se le dime los partidos políticos pero los partidos políticos son una empresa privada por así decirlo yo me refiero al partido político que está en el gobierno ese es el que no puede hacer ese uso de los datos muchísimas gracias a los ex por participar gracias gracias gracias